¡Suscríbete! Épocas de grandes cambios, te digo de verdad, ¿eh? ¿Grandes cambios? ¿A qué...? Sí, grandes cambios, bebé. Estaba hablando recién con una persona muy importante. Hola, ¿quién es? Quiere hacerse cargo de mi trabajo. No, no, no. ¿Mujer? Mujer importantísima. Y soy buena en la cama. ¡Es moria! Agarrate los pantalones. Sí. ¡Es moria! ¡La pinta! ¿Quién te dice? Un misterio para nosotros. Imposible de comprender, ¿no? Me va a matar, moria. Pero moria es una mujer que conoce de este ambiente todo. Y cuando te digo todo es... es todo. Es que va a ser mi representante, pero sí como una guía. ¡Va a quemar toda la lección del infierno! Me está ofreciendo manejar un tema que yo no sé manejar. Pan, salame. Tu salchicha me... me está seduciendo. Es la parte económica. ¡Aguanta! Es un sí para mí. Sí, 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 sí. Lo que tiene moria es el látigo. ¡Está del látigo! Yo renuncié a Tinelli y quizás si moria tuviese estado a mi lado, moria no me lo dejaba. En el fondo me dan hasta ternura. Moria hace montón que... vos sabés que ella representa a chicas. Tengo miedo que termine muy mal esto. La fase famosa de la noche a la mañana. ¿Qué quieren? ¡Fama, guerra! Por supuesto no es mi caso. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pan, salame. Moria la pasa bomba, la pasa genial. Vos sos testigo de eso. La está pasando increíble en Carlos Pano, morimos de risa. Es lo más. Los amo. Esto es mucho para mí. ¿Te presenta candidatos? Digo, es generosa en ese sentido. Conoce a algún chonguito y se te presento. Vicky Cipolitakis. Fui para el fondo. Hay muchos amigos, pero esas son cosas íntimas y no voy a contestar todo. La propuesta de Moria es guiar, despejarme el camino. ¿Te gustaría las dos trabajadoras? Y guiarme... Acaba de tirar un bombazo. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? De que la señora Moria Kazán pasa a ser su nueva hermana, ese representante. A cruzar los dedos. Con lo cual van a restablecer la relación con la gente de la ciudad del sur. Yo me corto las bolas. Veremos cómo pilotearán su inminente relación laboral estas dos mujeres que supieron zanjar encarnizados desencuentros para unir fuerzas y potenciar sus cualidades. Porque convengamos que así como la exipolitakis quedó encantada con su experiencia bajo el ala de Moria, con la sensible Andrea Rincón la cosa terminó estallando en escena con acusaciones fuertes. Hasta incluyeron inquietantes porcentajes en disputa. Con perdón de la mesa. Cuando vos me llamaste y me dijiste que te tenía que dar el 50% de lo que ganaba el bailando, por eso... No, 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 perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. La que me ofreció, la que me ofreció toda la plata. Vos me dijiste, Moria, quiero que manejes mi carrera y te doy el 50% de todo. Y vos me dijiste, yo no te puedo manejar la carrera. Ahora, de entrar al bailando, lo que gane me lo tenés que pagar. No, yo no te llamé y te pedí el 50%. Vos me llamaste y me dijiste, no te equivoques y no andes por el bailando con una persona que no te hizo entrar al bailando. Con una persona que no te hizo entrar al bailando. Te hice entrar yo. No, no, no. Entonces a mí me lo pagás. Si me llamé, me lo pagás. O sea, bueno, me pediste el 50%, te lo di. O sea, pero sinceramente, si yo voy a hacer algo... No, 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 no. Que Andrea Rincón se haga la que toma distancia porque me tenía como una madre adoptiva y la defraudé. Por favor, Andrea. Por favor, Andrea, sé mejor actriz. ¿Qué pasa, Andrea? Tranquila. Bueno, como si fuera Twitter, 140 caracteres para allí. ¿Cómo termina esto? No le veo final feliz. 140 caracteres. Esto va a ser una lucha en el barro. Wow. ¿Negra? Un fuego. Fue caldo. Moria Carmen, Tercera Guerra Mundial. Olvidate. Es tistero. Olvidate. ¿Cállega? Alguien va a terminar con la peluca en la mano. Bueno, hemos dado lo mejor de nosotros. Marito, más no se puede. No se puede. Má no nos pida.